Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe semanal de Mercado de Granos. Hoy lo que queremos tratar es lo que está preocupando a todos los productores y al mercado mundial en general. Lo que estamos viendo es, o lo que está preocupando es, obviamente, la sequía en Argentina, por un lado, y las inundaciones en Australia, por otro lado. Después no hay muchas noticias que provengan del lado financiero o económico. La verdad que el dólar sigue ahí en una relación similar en las últimas semanas, con respecto al resto de las monedas, estoy diciendo. Los fondos se han mantenido en su lugar, comprando un poquito más, todo por la expectativa de menor producción en Argentina. Y otro de los que también ha recuperado algo de valor, aunque sigue subiendo, mejor dicho, es el petróleo que ha pasado a los 90 dólares por barril. Pero bueno, lo que está preocupando, como dije antes, es el clima en Argentina y el clima en Australia. Lamentablemente, estamos en un momento de mucha sequía y justo un verano con muchos calores. Se viene una ola de calor muy importante. Y además de esto, hay que sumarle el viento, lo que se transforma en un soplete. Calor y viento. Y justo cuando el maíz está en plena floración en muchos lugares, si bien en algunos lugares está recién en estado vegetativo, el maíz ya está en muchas zonas floreciendo. Está, es decir, en el periodo más crítico del cultivo. Y no viene la lluvia, si bien se espera alguna lluvia para ahora, para Navidad, se teme de que esas lluvias sean en algunas zonas sí, en algunas zonas no, como ya conocemos que ha pasado. Y además, no se está afectando solamente el maíz, sino también, obviamente se está afectando la soja. El cultivo de soja viene bajando su condición de bueno muy bueno, y tanto como el cultivo de maíz. Y bueno, en muchas zonas no se está pudiendo terminar de sembrar, y en algunas zonas como el NOA, recién el avance de siembra es del 8, del 10%, porque no, bien atrasada también, porque no ha llovido como se esperaba. Todo esto, el mercado internacional todavía no lo ha tomado en un 100%, es decir, el problema climático en Argentina todavía no está tomado, creemos nosotros que no está tomado plenamente. En este caso, Oil World sigue estimando, o mejor dicho, estimó una producción de soja para Argentina de entre 43 millones de toneladas, y 48, muy por debajo de las 52 que espera Luzda. Y eso sí fue tomado por el mercado, pero como que todavía falta una confirmación más, que esperemos que no se dé, que esperemos que las producciones sean buenas. Pero la verdad es que los mapas de humedad del suelo vienen cada vez peor. Por otra parte, el maíz está, como dije antes, muy complicado, también viene subiendo afuera, los precios están muy firmes, de soja, de maíz, todo debido básicamente a Argentina. Y lamentablemente acá en el mercado local, seguimos con una diferencia de precios respecto a lo que nos deberían pagar, el maíz debería valer 195 dólares aproximadamente, y dependiendo del puerto, estamos entre 170 y 180, 185. Lo que vemos ahí es que si bien esa brecha se achicó respecto a hace un tiempo atrás, tenemos miedo o nos preocupa que tener una película ya repetida o que pase algo similar a lo del trigo. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de que muchas veces en nuestro querido país pasa que a menor producción tenemos menores precios. ¿A qué se debe esto? Como todos ya conocemos, se debe al cierre de exportaciones, a que no abro el registro o a que no doy roe verde, mejor dicho, y eso genera que los precios se vayan descontando más. Y eso es lo que nos está preocupando. Una de las alternativas, obviamente, no damos consejos porque cada empresa es diferente, pero una de las alternativas es cubrir algo de maíz, hoy que está en buenos niveles, en buenos niveles de precios, y comprar coles en Chicago para tomar la volatilidad del mercado en Chicago. Bueno, no mucho más, esperemos que llueva, que tengan felices fiestas, y cualquier consulta o problema o duda que tengan, comuníquense con nosotros a los teléfonos que aparecen ahí abajo. Muchas gracias.